Bienvenido gente a un nuevo video Pues resulta que GG nos está ocultando muchísimas cosas Algunas otras si nos muestra Aquí le vamos a decir a detalle que nos está mostrando Además le vamos a informar bien para que tenga mucho cuidado Ya que me han estado llegando muchísimos mensajes a whatsapp Vamos a hablar todo el caso de los bots Si sigue el bot de rastreo Si está perdiendo la lucha y GG Y todo eso compa Recuerde que siempre hacemos un video cada semana De todo esto para que sepa como está el movimiento A muchos jugadores así como a mi Me llegó este mensaje de Bonny, IG, 130 Bonny, IG, 120 Noticia número 1 Y peligro Y GG está batallando Para luchar contra los bots Ya que hay miles Miles, miles No te quiero asustar compa Pero hay miles Miles de cuentas Bonny Así es compa Hay muchísimos bots Que por eso ahora Pues están llegando más jugadores Están llegando más gremios Y están en los diplos En los mensajes privados Y resulta que son castillo 8 Entonces yo estuve checando los reinos Más o menos nuevos 1419 Y estuve guardando las coordenadas De esos bots ¿Me entiendes? Entonces hay bastantes De tipo de bots Además no es el único nombre Existe el Bonny IG 067 El que dice bonus Que te dice Para lo mismo casi Y ya hiciste otro Que se llama Aquí hay más Te coloqué varios Para que veas Cómo está el movimiento Y creas Lo que te estoy diciendo No solamente en este reino Están migrando Reinos nuevos También ese tipo de cuentas 1419 1420 Y 1421 Entonces La lucha Ya no solamente Es con castillo 2 Ahora es con castillo 6 Castillo 7 Castillo 8 De Bodro Y son mil euros Entonces ¿Qué pasa? Que se colocan Bonny No hagan caso Se colocan bonos Y se colocan Nombres Llamados Promujente Así es Esto de los promos Lo estuve checando Yo Me resulta Que son miles También de Cuenta llamada Promo Entonces aquí Si te das cuenta Te Puse varios Para que Te des cuenta Promo 54 Promo 54 Promo Promo Entonces ¿Me entiendes? Tú le das una checadita Así de repente Y vas a encontrar Muchas cuentas Así llamadas Bonos ¿Qué más era? De este Bonis y bonos No bonos 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 Y promos Algunos se me han pasado Pero hay más Ahora No hagas caso Se hacen pasar Por páginas Y que te van a regalar Eso Pura mentira No hagan caso De esta mierda Eso es Lo que pasa Que cuando ya Llegas a descargar Eso Tú te roban La cuenta Y Te dejan Con un Bot Y ya no puedes Ingresar Porque está un bot Ahí Todo este video Lo hago Porque El LordMovilJapón Mandó este Comunicado De que Habían eliminado 480.000 Cuentas Este mes Y digo yo Pues a la verga Pues mira Un chingo De cuentas Es muy poquito Se me hace Sí Porque El Los otros meses Están eliminados Están 10 millones 18 millones Solamente Está inflada La cosa No sé Ya no sabemos Si está diciendo La verdad Y jeje Entonces Aquí está El mensaje Ya traducido Desde el 4 de octubre Miércoles Hasta el 1 de noviembre Miércoles De 2023 Tomamos medidas Energéticas Contra 490.000 Gemas 390.000 Cuentas Perdón En todo el mundo Continuaremos Controlando Exactamente Esto Para crear Un ambiente Del juego Más cómodos El equipo De gestión De LordMovil Japoner Ahora Si antes Eliminaste 18 millones Porque Bajaron A 400.000 Y el juego Todavía Sigue cayendo Gente Se recuperó Un poco Ahora Con la tienda De gangas Que regalaron Gemas Pero ya A través Se está yendo Para abajo Todo esto De que Están Luzando Contra Vendedores Tienes que Concentrarte En algo Primero En los Bo Y luego Contra Vendedores O contra Los Bo De rastreo No puedes Hacer Todo A menos Que tenga Un equipo Grande Y que Quiera Hacer Todo Ahora Allá 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 Viene Gente Están Luzando Contra Estas Cuentas Que están Mandando Para robarte Tu cuenta Y además No es lo Único Existe Los Juego de Rastreo Que Mayormente Se Hacen Cuentitas Nuevas Que Mayormente Ahorita Están Usando Otro Modo Operandi Este Reino Que Estoy Quillo En 1421 Es Uno Reino Más Nuevo Que Existe Si Le doy 1490 No puedo Resulta Que Estos Bo Ya Están Aquí Este Se Utiliza Mucho Para El Rastreo Para Mandarlos A Reinos Viejos Y Tener Bien Rastreado Los Reinos Yo No sé Cómo Se Maneje Pero Si Están Haciendo Miles De Cuentas De Este Estilo Ya Que Si Le doy Que Yo Más O Menos Los Dígitos Porque También Existe Y De Eso Aquí Sxm 5948 Y Este Que Tengo Es Otro Otro Que Reinos Reinos Viejos Gente Entonces ¿Por qué Coloque Este Esto Porque Son Los Son Los Mantenimientos Que Tiene El Borrastreo Y Está Vinculado A Estas Cuentas Mayormente Estas Cuentas Que Te Estoy Enseñando Aquí 708 Reinos Viejos Pues Me Entiende Pero Hay Unos Hay Unos Volkes Y Eliminaron Como Con Nombres Diferentes Lo Que Están Haciendo Ahora Que Ya Me No se Están Cambiando El Nombres Rápidamente Gente Ahora Como Como Que Suben Castillo Están Haciendo Otro Modo Operandi Este Reino Creo Que Es Muy Nuevo No Se La Verdad Pero Están Cambiando Su Modo Operandi Están Subiendo Castillo 8 Están Subiendo Castillo 3 Están Colocando Otros Nombres Y A veces Ni Se Colocan Nombres Entiende Entonces Porque Están Hallando La Manera Estos Mensajes Estuve Traduciendo Yo El Primer Mensaje Que Llegó Que Dicían Que A Mejor Se Retiraban El Rastreo Es Con Tristece Que Notificamos A Todos Nuestros Suscriptores Como Muchos De Ustedes Saben Que Ha Imposible Inminar Otro Reino A Menos Que Cuenta Vinculada Si Pero Ya Lo Lograron Ya Te Uno Que Se Llam Val Y Son Miles De Cuentas Y Además Está Este 621 621 621 Va Salir Está El Boni El Bonus Está Cuentas Que Nada Más Dice 1 2 3 4 5 Y Así Te Lo Coloca Entiende Entonces Ah También Estas Cuentas 58 Y Así Tienen Números Ahora Aquí Hay Otro Nada Más Te Enseño Para Que Ves Y Aquí Está Otro Estás Entendiendo Entonces Siguen Todavía Haciéndose Cuentas Y Ya Vinculadas Pero Ahora Tenemos Que Ver El Rastreo Que Dice Muchas Gracias El Que Me Envió Los Datos A Medida Que Se Siente El Impacto De Este Posto Repentina Dije Que No Ha Tomado Luchando Para Encontrar Soluciones Muchos De Están Haciendo Son Estos Weyes Que Todavía Siguen Y Además Hicieron Algo Que Cambiaron Las Suscripciones A Siete Días Ya No Dio Menor Como Están Haciendo Siete Días Por Si Falla Y Así Entienden Dice Que Mucha Gente Hasta Te Envían Para Que Le Envíes Ideas De Cómo Hacer La Gente Se Pasan De Lanza Entonces Siete Días Dije Yo Ah Bueno Pues Dije Está Teniendo Problemas Algo Arrastre Ahora Si Te Doy Las Fechas Más O Menos Están Octubro 23 Tu 25 Tuvieron Problemas Los Primeros Días Que Estuvo El Mantenimiento Las Actualizaciones Y Después Hicieron Un Mantenimiento Y Dijeron Estudio Debido A Algunas Incultas Que Tenemos Que Hacer Mantenimiento De Emergencia Y Todos Los O Adelgan Un Día O Que Hicieron Mantenimiento Rutina Normal Y Después Utilizamos Mantenimiento Normal Y Resulta Que Ahorita Siguen Haciendo Los Mantenimientos Como Si Estuviera Normal Hace Antes De La Actualización Te de Cuenta Que No Pasó Nada We El Tiempo Dirá Compa Y El Tiempo Nos Está Diciendo Que El Rastreo Sigue Como Si Nada Bro Continúa Como Si Nada Se El El Mensaje Este Que Nos Envió 490.000 Era De Los Boos De Castillo 2 Y Donde Queda Lo De Rastreo Si Ahora Se Están Haciendo Hasta Castillo 8 Bro 7 7 Lo Que Te Estoy Diciendo 7 8 A Mejor Después Voy A ver Estos Son 7 Ves Pero También Hay Nos Dos No se Gente Estos Son Dos Los Son Dos Rastreo El Otro Son Como Para Chingarte Las Cuentas Ya No se Si Están Vinculadas A Las Dos A Lo Mismo Gente Es Posible Que El Mismo Que And Haciendo Estas Mamás De Robar Cuentas Y Todo Eso Este Vinculado Pues A Los Rastreo No Puede Ser Posible No Sabemos Gente Tenga Mucho Cuidado Lo Rastreo Sigue Al Parecer Estaremos Analizando Cada Semana Les Estaremos Informando Cada Cinco Días Ya Depende Mayormente Antes Están Haciendose Cada Cinco Días O Cada Semana Si Lo Rotamos A Veces Que Informan Algo Lo Avisamos Cada Tres Días Sale Algo Y Pues No Hagan Caso Estos Mensajes Muchísimo Cuidado Y Esto Lo Único Que Han Hecho Es El Único Mensaje Eso Llegó Este Llegó Hace Como 8 Horas 10 Horas Llegó En La No En Para Ellos Creo Que En Japón Es De Día Informaron Eso De Que 480.000 Cuentas Fueron Eliminados Pero Todavía Si nos Vamos A los Reinos Viejos Todavía Existen Los Normales Y Los Recursos Los De Cacería Entonces Con Que Está Luchando Pues Nada Más Con Los Castillos Dos Ok Lo Que Encuentra Sorpechoso Porque Lo Arrastró Todavía Sigue Güey Creo Que Está Luchando Y Haciendo Esto Pero Es Falta Porque Si Está Luchando Contra Algo De Rastreo Y Le Sale Esto De Las Cuentas De Que Te Mandan Un Mensaje Y Eso Tendría Que Luchar Tán Es Diferente Y Los Bot De Recurso Y Todo Eso Pues Quedan A Un Lado Compa No La Cabrón La Cabrón Esta Lucha Que Está Haciendo Estaremos Viendo Con El Tiempo A Mejor Meten Más Cositas Para Joder A Los Bots Y Lo Va A Ser Gente Lo Va Ser Yo Estoy Seguro Que Lo Va A Hacer A Me Me Gusta Lo Arrastrar En Previso Porque Vídeo De Rally Tra De Trampa En Solo Por Ese Motivo Creo Que Me Gusta El Video Ya Sabe Raza Deja Tu Les Suscríbete En Otro Video Y Adiós Gente Adiós